Señor, gracias mi Dios, gracias mi Señor, gracias por estar conmigo, gracias Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día en ti puedo yo confiar Cada momento puedo descansar Estás conmigo Cada día Cada día Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Cada día Cada día Siempre Siempre cada día Siempre cada día Tú me acompañas Y nunca más me dejarás Tú así lo prometes Dios Tú siempre a mi lado estarás Tú, tú lo has prometido Y en ti Y en ti Yo he confiado Te entrego El corazón Cada día Oh, cada día Cada día Cada día Gracias.